Bueno, hablando de la dictadura comunista, bueno, ayer en la marcha del Zócalo, bueno, la concentración del Zócalo fue una marcha, hubo un montón de desplantes y despliegues de la fachiza. Vamos a ver algunos, por ejemplo, aquí este entrevistador está preguntando si estamos en una dictadura y las que es de risa escuchar las respuestas de los asistentes a esta marcha. ¿Vivimos en una dictadura? Casi, casi. ¿Por qué, jefe? Porque las medidas que está haciendo para cambiar la Constitución es para que tenga el control él y es un tonto que nada más ha tirado dinero en puras obras que no sirven. Correcto. ¿Sí? Sí. ¿Por qué, joven? Porque las decisiones se toman desde el Palacio Nacional nada más. La actividad que se está realizando ahorita, ¿corre el riesgo de que sea reprimida? Es probable. Sí. Existe. Gracias. En proceso. ¿En proceso? En proceso, sí. ¿Por qué? Porque la gente está ahorita incómoda por todo lo que prometió el presidente y no lo ha cumplido. Casi. ¿Sí? Casi. ¿Ustedes? Casi. ¿Igual? Sí, estamos de acuerdo. Estamos a punto de llegar a... Ok. Todavía no, pero estamos a punto, venimos a defenderla. ¿Por qué? La democracia. ¿Por qué, jefe? Por la libertad. ¿La libertad o quién se dice? ¿Hay libertad de expresión? Debe haber, pero está un poco restringida, ¿verdad? Vamos para allá, si sigue López Obrador y Morena. ¿Por qué, jefe? Porque por todas las modificaciones que quiere hacer una constitución que tiene más de un siglo, ¿sí? Y puede abarcar a más, él quiere hacer lo suyo porque sí. Entonces nosotros tenemos que defender nuestra historia, nuestras raíces, nuestra cultura y nuestras costumbres. Casi estamos a punto de estar en una dictadura. ¿Por qué? Porque nos han reprimido todas nuestras libertades, o la mayoría de ellas. Lo que estamos haciendo... Perdón. O la idea es esa. Vamos encaminados para allá. Lo que estamos haciendo ahorita, ¿usted ve que hay represión hacia los manifestantes? Pues, está cerrado la plaza. Más que eso... Ok. Muy amable, gracias. Ándale. A punto de... ¿Por qué? No. No. ¿No se concreta o por qué? No se ha concretado afortunadamente y esperemos que no se concrete. Porque entonces muchos mexicanos nos vamos a ir de aquí. Los que podamos y los que no, pues aquí nos quedaremos. Este... Pues, a punto. Estamos de la dictadura. Estamos de un milímetro de la dictadura. Castro Chavista Comunista. Yo, liderado por López, este va a ser el último año de elecciones realmente, ¿no? A partir de... Si gana Morena, se acaban. Se cancelan para siempre. Diciendo esto. Y también la libertad de expresión y todo este rollo, ¿no? Ya llegamos a la dictadura. Estamos a un cachito, ¿no? Antes éramos ahí a hacer Venezuela. Ahora es la dictadura. Nada más que no preguntamos que, bueno, pues si ellos... Si efectivamente la dictadura gana Morena, si se van a ir del país. Eso es lo que hay que preguntarles, ¿no? Porque seguramente decir, si me voy del país. Bueno, está bien, vete. En fin, así parte de la fachiza el día de ayer. Bueno, eso decía el hijo de Felipe Calderón, ¿no? ¿Te acuerdas cuando era el mundial, no? Que se fue a Rusia. Ah, si gana ya me quedo acá en Rusia. Ganó y ahí no, se regresó. El que sí se quedó en España fue Calderón. El que nunca regresó. Yo no sé cómo puede... Es que esta parte es difícil que me la expliquen y entenderla. Y, bueno, y hay gente que lo termina creyendo. Desafortunadamente hay quienes no quieren abrir los ojos. Pero, ¿cómo puedes hablar de una dictadura? Si estamos en medio de un proceso democrático, ya donde ya hay candidatas, un candidato, en donde ya todo se está preparando para la elección, en donde pues ellos se están manifestando libremente y pues donde todo lo que ellos dicen que puede suceder o está sucediendo, porque dicen que estamos yendo hacia la dictadura. O sea, pues es que en la realidad no se ve. O sea, y no se ve en lo que, insisto, en lo que ellos están haciendo, están marchando. Si hubiera una dictadura o estuviéramos en camino de una dictadura, hubiéramos visto antimotines, hubiéramos visto estos camiones que tiran agua para desplegar, dispersar a la población. Hubiéramos visto lo que está haciendo mi ley en Argentina. Ahí sí, todavía les creo, estamos más cerca de una dictadura. Pero el día de ayer marcharon sin ninguna complicación. Es más, no vi ni policía, Nacho. O sea, el dispositivo de seguridad fue bastante discreto también el día de ayer en la Ciudad de México y por lo que vi también en el resto del país, en las ciudades donde se manifestaron. Entonces, uno dice, bueno, ok, sí, ok, vamos por una dictadura. ¿Dónde está? Dime dónde está la dictadura. Y ahí es donde el discurso... No llegamos, es que ya merito llegamos. No empata con la realidad. Claro que no dicen, es que no hay libertad de expresión. Dicen, llegando a manifestarse, es que no hay libertad de expresión. Aquí estoy diciendo... No, como que no entienden el concepto de libertad de expresión, ¿no? No, pues, es que ese es la parte, ¿no? Ahora, el dictador, es que el dictador, el dictador Andrés Manuel, él ya se va, lo acabamos de ver en el extracto de la entrevista, ya se va. O sea, estamos a unos meses de que termine su gobierno, va a desaparecer de la vida pública. ¿Cómo va a ser un dictador si no va a estar ejerciendo el poder? O sea, es muy extraña esa dictadura también. El tema de los cambios constitucionales, es que quieren tocar la constitución. La constitución siempre se ha cambiado, siempre se ha reformado, ¿no? Entonces, esa parte también, pues, no... O sea, ahí el discurso simplemente no encaja. Y aún así, de todos modos, lo importante, Nacho, es que, pues, se logró la concentración, juntaron a 90 mil personas, que es lo que reporta la Ciudad de México, y yo creo que este es un mensaje también para muchos seguidores de la 4T, que ven las encuestas y dicen, ah, vamos 30, 40 puntos arriba, ya estamos así, como que ya los vamos a aplastar, los vamos a borrar. No, 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 no. Están agazapados y no tienen tanto dinero como antes. Entonces, lo que hacen es, más que sacar la escopeta, vamos a decirlo así, son tiros de precisión. ¿En qué momento tengo que gastar dinero? Y en ese momento lo van a gastar. Y mira, también hay un fake news, por ejemplo, si hay gente, pero este es el momento. Mira, este es la... Mira, te voy a poner la foto de Claudio González, ¿no? Sí, lo vemos muy, muy, muy lleno. Pero este también es una foto que está truqueada. Este es el webcast México. Y como lo vemos, finalmente sí había gente, pero puedo decir que no estaba a reventar. Vemos huecos claros evidentes acá, en esta parte. No se diga en esta parte, por aquí también a la izquierda. Eso es importante tenerlo claro, porque dicen que es que llenaron 700 mil, no, no, no. Sí, sí, está claro. Y mira, aquí hay un muy buen video de una persona, para que vean qué tan lleno estaba, está caminando en el Zócalo. Desde la sociedad... Está hablando Lorenzo Córdoba, pero para que vean cómo estaba finalmente allá. Desde la sociedad... Desde la sociedad... Desde la sociedad... Para pretender regresarnos a un pasado autoritario, que es con mucho esfuerzo, dejamos atrás. Finalmente, desde el viejo también la constitución. Es decir, la expresión del arreglo político que nos permite... O sea que sí estaba, bueno, lleno, pero no puedo decir que estaba como si fuera un concierto, no, donde no pueden caminar, no. Esta persona podría caminar sin ningún problema en todo el Zócalo, no. Es importante también para que vean cómo se encontraba en aquel momento. Si uno ha ido, por ejemplo, nada más al Zócalo, al grito, es imposible hacer esto. No se puede caminar de esta manera. Entonces, bueno, pero sí metieron, tampoco hay que minimizarlo, sí metieron a la gente. Hay millones de fascistas. Y bueno, ahí lo vemos que aparecían. Piense, Mauricio, también es una... Qué bueno que pasó para que Morena no se confíe. No vean 30 puntos de ventaja. Vámonos a dormir, porque muchos piensan así. Se están peleando por los huesos en el gabinete. Antes hay que ganar la elección. Ni todavía por las candidaturas, Nacho. Por varios, aunque ya se sacó la lista, todavía hay tensiones al interior del partido. Mira, esta foto está buena, también para que veamos... Que bueno, sí llegó la gente, pero tampoco voy a decir que estaba a reventar. Sí, se llenó el Zócalo. Vamos a decirlo así, se llenó. Ajá, normal, pero normal. O sea, tampoco estaba a reventar. Pues ahí está la cifra, Nacho. 90 mil, es la cifra oficial. Pero el Zócalo lo llenas con 150 mil. ¿Está bien? A reventar 150 mil. Bueno, a reventar, sí. En la plancha del Zócalo, otros 150 mil te caben ya con todas las calles Aleydañas a reventar. Que ese fue el récord que puso Grupo Firme hace como dos años, ¿te acuerdas? Sí. Entonces, 150 mil en el Zócalo a reventar. Y más 150 mil con el Zócalo y las calles Aleydañas. Ahora, Orador tiene, acuérdense, el récord de 1.2 millones. Ahí sí, a reventar todas las avenidas que van al centro, ¿no? Y lo cual, bueno, fue algo histórico. Que obviamente no creo que se va a repetir. Pero, por lo pronto, para tenerlo claro, sí, sí metieron 90 mil. Está muy bien. Digo, la primera vez no metieron a casi nadie. Ahorita ya iba poco a poco. Obrador ha llenado un montón de Zócalo. Tampoco podemos decir que, wow, es que es una cuestión inédita. Pero sí, es cierto que lo hicieron. También, fíjate que vale la pena señalar que los pristas no estuvieron aquí. No, no, no. Ellos se fueron. Alito se fue. Se ve un rompimiento ahí fuerte. A República Dominicana, Mauricio. Se fueron, ¿sí viste? Sí, sí. Se fue. Se fue de observador electoral. Háganme usted el favrón cabor. Sí, ve, aquí está en República Dominicana. Ahí está Alito en unas elecciones municipales. En el mapache mayor, viendo cómo mapachean en otras partes del mundo, ¿no? Y aparte ahí se encontraba, se llevó a la plana mayor, mira, ahí está Rubén Moreira, Manuel Añorbe, o sea, el coordinador de las cámaras de diputados y senadores, ahí en República Dominicana, mientras se encontraban la concentración de Lorenzo Córdoba. O sea, aquí hay un rompimiento que nadie quiere decir sobre este tema. Ojo con el dato. Sí, pues lo único que hizo Alito Moreno fue enviar un tuit por la noche, por la noche, ya que se desocupó, ¿no? Reconociendo lo de la marcha. Y pues mira, yo creo que hay un rompimiento generalizado por algo muy elemental, ¿no? Quien debería de aglutinar a todas las fuerzas políticas que se supone que era la coordinadora de este frente, que es Xochitl Galvez, pues es un cero a la izquierda. O sea, ella no puede jalar a todos estos grupos y a todos los partidos y a la sociedad civil bajo un mismo proyecto, porque ya todos ellos saben, todos lo saben, que no va a ganar la presidencia. Entonces, cada quien está jalando para su propio molino. Claudio X. González, para mí lo que hizo el día de ayer fue ya el destape formal de Lorenzo Córdoba para la elección del 2030. Incluso ayer, Lorenzo Córdoba, su discurso, su mensaje, lo dio como candidato, manoteando aquí, diciendo acá, y la escalera, y la democracia, y esto, y lo otro. O sea, ya como un político, pues. O sea, como hemos visto a otros políticos dando sus discursos. Y Xochitl Galvez, yo creo que nada más viendo la pantalla así, preguntándose, caray, ¿por qué a mí no me movilizaron 90 mil personas en ningún momento de mi precampaña? Ni en el cierre, ni nada. O sea, a ella, ¿cuánto fue lo que juntó en su cierre de campaña? Como 15, 20 mil personas, ¿no? A lo mucho. No sé, o 10 mil. ¿Dónde fue? Fue en el... En la Arena México, ¿no? No. Sí, fue en la Arena México. Ahí están como 10, 15 mil. 10 mil personas, ¿no? Entonces, ese fue su cierre, ¿no? En el Monumento a la Revolución, pues, fue más o menos lo mismo, también cuando estuvo ahí. O sea, ¿te imaginas Xochitl Galvez viendo todo esto para impulsar la imagen de Lorenzo Córdoba? Pues, dices, ¿yo qué hago aquí, no? O sea, ¿quién es la candidata? Así se ve. Se ve que ya hay un proyecto que no es Xochitl Galvez. La apuesta es evitar que el presidente alcance el plan C con la 4T, con Claudia. ¿Para qué? Para seguir teniendo control del Poder Judicial, seguir teniendo organismos autónomos. Vaya, controlar lo que hasta el momento ellos controlan, ¿no? Ese es el objetivo. Y con esto impulsar a Lorenzo Córdoba. Ahora, ¿sabes qué es lo que vi ayer, Nacho? También, que puede ser una señal también de lo que está, puede venir. Porque, ¿no creas que Claudia Quiles González está muy feliz con el PAN? Mucho menos con el PRI, con Alito que ni llegó y el PRD que está al borde de la desaparición. Con el calderonismo, Nacho. Ayer se apareció Margarita Zavala, ¿no? Con su hijo, con sus hijos y todo eso. Calderón anda, pues sabemos, anda prófugo, ¿no? Pero se puso una gorra rosa con el logo de México Libre. Sí, ¿no? Entonces, para mí que la apuesta de Claudio es volver a retomar el proyecto de México Libre con Lorenzo Córdoba a la cabeza, pues, para que el partido ahora sí cumpla con los requisitos, ¿no? Pues obviamente quien tiene experiencia para esto y los chanchullos es Lorenzo Córdoba. Y que México Libre se convierta en el partido principal para Claudio, ¿no? Así es como también yo creo se puede configurar todo esto. Esto porque Marco, Alito y Jesús Zambrano traicionaron a Claudio. No le dieron candidaturas a la sociedad civil, entre comillas, o sea, a su gente. Por eso salió Gustavo de Hoyos. Hoy Fernando Velousarán se quejó. Ay, es que los partidos no nos hicieron caso y pusieron a por los candidatos suyos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no están felices. O sea, si hay una ruptura muy importante ahí, Xochitl no va a ganar, no puede aglutinar a nadie porque no representa ninguna posibilidad hacia el futuro. Y Claudio ya está pensando en el 2030 y ya tiene candidato, que es Lorenzo Córdoba. Bueno, vamos a otro tema. El día de ayer, Claudio Schambon se registró ante el INE como candidata presidencial, ¿no? Ahí estuvo con Mario Delgado y con Guadalupe Tadell en este recinto del Instituto Nacional Electoral, ¿no? Ya después viene este señor Álvarez Maínez y, bueno, Xochitl Galvez. Y ahí, sin embargo, como fue ayer, la marcha también, Claudio Schambon tuvo algunas palabras en contra de estos, los hipócritas y falsarios que están en la marcha. Vamos a escucharlo. Es así que resulta importante, y más aquí en este recinto, señalar la falsedad e hipocresía de aquellos que hablan o marchan por la democracia, cuando en su momento promovieron fraudes electorales, o nunca vieron la compra de votos, o se les olvidó respetar a los pueblos indígenas promoviendo la discriminación y el clasismo. Pero hoy no venimos a hablar de... O sea, claramente a Lorenzo Córdoba, ¿no? Falso, hipócrita y con tema de aumenta la discriminación a indígenas, pues es este escándalo, ¿no? Cuando fue grabado, Lorenzo Córdoba, ¿no? Que pues con este cuate, su secretario ejecutivo, bromeaban cuando llegaron unos indígenas a pedir candidaturas. Entonces, este... Pero sí, esto fue un poco sacado fuera de contexto, porque dice que habló a todos los asistentes de la marcha. No, no fue así, pero bueno, la vez que sí, también todos estos que le creen a Lorenzo Córdoba, también que como que quieren creerle, o sea, son personas que quieren creer estas mentiras, a pesar de que sean totalmente absurdas y sin sentido. Y saben que se vale, pero bueno, al final, es Lorenzo Córdoba el que está lidereando ahorita la candidatura más que Xochitl Galvez. La verdad es que sí, ya es curioso lo que está sucediendo en el PRIAN. Y por cierto, al que llegó ayer con... a este recinto fue Marcelo Ebrard. De esta manera reapareció otra vez. Sin embargo, FIFA es relevante que en la foto, por así decirlo, más importante, en donde está toda la estructura y los generales de la campaña, vamos a llamarle así, no se encontraba Marcelo. O sea, aquí abajo se encuentra Durazo, Adán, Monreal, se encuentra Mario Delgado, Citlali, por aquí está Noroña, ¿no? Los otros que compitieron, las dos de las corcholatas, y no aparece por ningún lugar Marcelo Ebrard. Están los gobernadores en funciones, candidatos a gobernador de Morena, incluso aquí aparece un publicista, el publicista de Morena. No sé si lo conoces, Mauricio. Te lo presento. No, no lo conozco. Ahí está este cuate. Se llama Iván. Es el publicista de Morena. El de heurística. Ah, ok, sí. Es el publicista de Morena. A ella tampoco la conozco, no sé quién sea. Que tampoco son muy afectos a los youtubers. Pero bueno. Más o menos. A ella tampoco sé quién sea, por cierto. Los demás son candidatos a gobernador y gobernadores. Pero no aparece Ebrard. ¿No es este Ávila, Arturo Ávila? No. No, no, ese no es Ávila. Se aparece por la barba. No, no. No, entonces los demás sí los reconozco. Y es importante, ¿no? No apareció Ebrard allí. O sea, sí se encuentra muy, muy, muy mal Ebrard. Por cierto, ¿te acuerdas este rollo de que Ebrard está exigiendo cuotas, no? 40 diputados, 15 senadores. ¿Te acuerdas eso? Sí, 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 sí. Que él le tocaba el 20% porque él representaba el 20%. ¿Sabes cuántos quedaron? 0% Mauricio. Nada le tocó de candidatos a gobernador, a diputados ni a senadores. Todos los que estuvieron en esta famosa bancada Ebrardista se quedaron sin hueso. No hicieron el chapulineo de pasar diputados a senadores ni senadores a diputados. Nadie, Mauricio, ni Malú Mícher, ni Selene Ávila, ni Manuel Reyes, nadie, todos quedaron cepillados. Incluso comentan algunos que Ebrard está a punto de renunciar a su senadoría para darle a alguno de ellos alguna senadoría. Porque la única figura es la de él, nada más. Sí, eso se dice, ¿no? Que eventualmente le están negociando su ida a un cargo del gabinete, ¿no? Ahí con Claudia. Aunque yo no veo que vaya a llegar. Yo tampoco lo veo. Yo no veo. Sobre todo porque no ha habido mucha disposición de querer trabajar en equipo, ¿no? Entonces, si no quieres trabajar en equipo ahorita, te imaginas en el gobierno, pues más bien como que quiere su propio feudo, ¿no? Pues vamos a esperar a ver qué decisiones toma Claudia en este sentido. Pero sí, Marcelo, pues sí, jugó muy mal sus cartas, la verdad. Sigue insistiendo en todo este escenario, ¿no? De querer sus cuotas, de querer espacio para los suyos. Hubo un trascendido también que ellos mismos mandan a publicar una filtración, ¿no? En donde dicen que, pues, todo iba bien hasta el mes de diciembre y de ahí Claudia, pues, que se cerró y que ya no quiso negociar. Como que justificando que por eso no estaba apareciendo Marcelo Ebrard en los eventos. Incluso amagando de que si no veían a los marcelistas en las candidaturas, los marcelistas no iban a votar por Morena. En fin, la verdad, una serie de presiones y chantajes, pues sí, como que bastante fuera de lugar. Empezando por el propio Marcelo, que, pues, solito se complicó la existencia, ¿no? Porque en lugar de pensar hacia el futuro, si bien se perdió esta, pues ahora está perdiendo, pues, los espacios políticos. Y sin espacios políticos, pues, no vas a poder competir en lo que se viene. Vienen elecciones intermedias, este, y, pues, vienen elecciones en estados, en fin, o sea, la vida política sigue. Solo que Marcelo decidió cerrarse las puertas. Ya a estas alturas, mira, con toda la polémica de los chapulines también, pues, ya no está solo, ¿no? Y ya hay muchos personajes cuestionados ahí al interior del partido. Pero, pues, está por definirse cuál va a ser el futuro. Solo porque si Marcelo no llega al Senado, habrá que ver quién será el coordinador.